Reglamento académico Asistencia a clases Uno de tus deberes como alumno es asistir a todas las clases de tus asignaturas. Esta será registrada por tu docente y la podrás revisar en tu portal. Recuerda que la asistencia mínima a clases es de 75% para las clases presenciales y 100% para las actividades no presenciales. Si no cumples con los mínimos requeridos, quedarás reprobado por inasistencia. Podrás justificar tus inasistencias, tanto a clases como a evaluaciones, ante la dirección de tu carrera, en un plazo no superior a tres días desde tu regreso a clases. Y ten esto en cuenta. Si no justificas tu ausencia a una evaluación, serás calificado con nota 1.0. Las justificaciones por ausencia a clases serán considerados para el proceso de R.I. Las razones por las que podrás justificar inasistencias son las siguientes. Salud Trabajo Deporte Si tienes más dudas, acércate a tu Centro de Servicios Académicos. Y no olvides leer tu reglamento académico. Música 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 ¡Gracias!